Con el permiso de la Presidencia. Adelante, Diputado Ríos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Subo a esta tribuna a presentar una iniciativa para reformar la Ley General de Cultura, Física y Deporte, atendiendo lo siguiente. Partimos del concepto Mente Sana, Cuerpo Sano. Men sana, incorpore sana. Primero Platón y después Juvenal refirieron este pensamiento que por siglos ha servido de guía para señalar que el cuerpo sano, libre de enfermedades, ejercitando y fuerte serviría para tener una mente igualmente sana, lúcida, que permitiera a la persona estar en posibilidades de desarrollar su intelecto para aprender y asimilar reconocimientos de una mejor manera. Desde la antigüedad hasta el día de hoy se han desarrollado juegos para cultivar el trabajo intelectual, favorecer el desarrollo mental y mejorar las capacidades cognitivas. El ajedrez, el dominó, el póker, entre otros, son algunos juegos que hoy en día son considerados como deportes mentales. Por ejemplo, en el caso del ajedrez, incluso ha sido bautizado como deportes ciencia. Los juegos mentales son mecanismos que permiten al cerebro ejercitarse a través del desarrollo de procesos mentales necesarios para la solución de retos. El cerebro es un músculo que necesita ejercitarse y se logra mediante la práctica constante de los deportes mentales. Se ha demostrado científicamente que los deportes mentales son benéficos para el desarrollo de la inteligencia humana, las habilidades intelectuales de individuos, ya que facilitan la captación de nuevos conocimientos y ayudan a prevenir problemas de salud mental. Hablar de mente sana en cuerpo sano refleja un equilibrio entre la salud física y mental. El sano desarrollo del cerebro a través de los ejercicios o deportes mentales generan hormonas como la endorfina, dopamina, entre otros, y previene enfermedades mentales como el Alzheimer y la depresión. Entre los deportes mentales se encuentra el póker, por ejemplo, es un juego de cartas que se basa en el desarrollo de capacidades, de análisis, control y valoración de escenarios y promueve la actividad cerebral y enseña a controlar emociones como es la ansiedad, el enojo, la frustración e incluso la euforia. De acuerdo a los estudios realizados, la práctica del póker ayuda a las personas a mejorar su rendimiento intelectual y como catalizador de las emociones tanto positivas como negativas. Ayuda a controlar la toma inconsciente e irracional de decisiones y promueve el autocontrol de las personas. Resulta evidente la necesidad de adecuar el marco normativo a efecto de dar el pleno conocimiento en la legislación nacional de los deportes mentales a efecto de que las respectivas organizaciones sean aceptadas por las autoridades deportivas y las actividades oficiales de las respectivas disciplinas deportivas. Que las personas cuenten con una promoción necesarias para todos los niveles, se fomente la participación de la población en estos deportes y no sean estigmatizados como actividades secundarias de entretenimiento. Por lo anterior, es de plantear incluir a la Ley General de Cultura Física y Deporte un párrafo en el que se reconoce la existencia de los deportes mentales, haciendo una referencia de algunos de ellos, señalando una definición genérica en el deporte mental. Compañeros, con esta iniciativa dejo en claro que el objetivo es impulsar la participación de las personas a los deportes mentales para estimular el intelecto y prevenir con ello enfermedades mentales como Parkinson, Alzheimer y la depresión. ¡Que viva la Sierra Alta! ¡Que viva la Sierra Baja! ¡Que viva el desierto! ¡Que viva los valles y sus mares! ¡Que viva Sonora! ¡Que viva México! ¡Es cuanto!